15 fechas hemos jugado de la Liga de Play. Millonarios, Nacional y Tolima están totalmente asegurados. El conjunto verdolaga logró su pase tras vencer al América en el Atanasio por 2-0. Millonarios se confirmó luego de su victoria en el Campín. Por su parte, los tres conjuntos están totalmente adentro. En cuanto a América, Medellín y Cali, están en condiciones diferentes. El conjunto de Guimaraes está muy lejos de la clasificación y parece que los puntos que quedan por disputar no le van a alcanzar para llegar a la fase definitiva por el título de la primera parte del año. El conjunto de Comisaña, por otra parte, está muy cerca. 24 puntos tienen a Medellín a punto de lograr la clasificación. Santa Fe y Junior se encuentran dentro de los 8 y podrían llegar a la pelea por la primera estrella del año. En cuentas, nos daría que el número clave para llegar a la zona de clasificados serían 31 puntos. Con 5 fechas por jugar y varios encuentros y duelos directos entre los equipos que pelean por un acceso a la fase definitiva del año, podríamos llegar con varias sorpresas y varios encuentros definitivos para poder lograr este objetivo. Cuéntenos, ¿cuál es su número o cuál creen que sería la clave para llegar a la clasificación? El número que nosotros damos serían 31 puntos. ¿Cuál creen ustedes que será?